A todos a todo el país, esta mañana Bolívar perdió por tres tantos contra uno ante el Atlético Mineiro en partido de carácter amistoso. Los celestes se encuentran en Brasil como parte de su trabajo de pretemporal. El club Bolívar cumplió con su primer partido amistoso en Belo Horizonte Brasil. En la ciudad del Galo se enfrentó al Atlético Mineiro. La academia comenzó ganando este compromiso con gol del español Álvaro Rey. Pero la reacción del equipo local no se dejó esperar y a través de los 12 pasos Diego Tardelli marcaba el 1-1. Minuto más tarde, en esta jugada, combinación de pases, el centro y de cabeza nuevamente Diego Tardelli diría presente el marcador dando la vuelta al resultado. Y en la recta final de este compromiso, la jugada por el sector izquierdo a gran velocidad. El pase a ras de piso, suelte ese balón cordano. Y nuevamente Diego Tardelli, el verdugo de la Caribe en esta jornada de fútbol, diría 3-1 poniendo cifras definitivas a este compromiso. El sábado, Bolívar se enfrentará al Cruzeiro en su segundo partido amistoso en Brasil.